El Comité Colegiado de Dirigentes que representan a la provincia de San Román en las reuniones regionales señalaron que debido a que la ciudad de Juliaca es inminentemente comercial solo realizarán movilizaciones y no bloqueo de vía. ¿En qué va a consistir la paralización? La paralización a nivel regional se ha sancionado de que sea paro seco, pero acá en la ciudad de Juliaca, por el comportamiento suegénero que tiene Juliaca de comercio, solo nos vamos a movilizar. Nos vamos a concentrar a partir de las 10 de la mañana aquí en la Plaza de Armas y para ello convocamos a todos, las organizaciones vivas, sociedad civil, a los hermanos y dirigentes y las bases de las cuatro zonas, a CUBUF, a los hermanos de colegios profesionales. Bueno, a nivel regional es con bloqueos prácticamente, o sea el paro es seco a nivel regional, pero aquí en Juliaca solo vamos a movilizarnos por el reinicio prácticamente de las medidas de fuerza en contra de este sistema de gobierno. ¿En Juliaca no va a haber bloqueos? No va a haber bloqueos, solamente movilización. Señalaron que la agenda o demanda únicas es la renuncia de la Presidenta de la República, adelanto de elecciones y cierre del Congreso. Bueno, la plataforma de lucha es única. ¿La lucha es contra qué? Contra el sistema de gobierno, contra la nueva o la renovación de las contratas de ley y el mecanismo para conseguir que haya frutos, que no se renueven las contratas de ley, que se tenga que, digamos, corregir el sistema de gobierno, este sistema neoliberal que tenemos al interior de Perú, desterrar prácticamente, cambiando la constitución política del Estado, el mecanismo es pidiendo la renuncia de Dina Boluarte, si o si se tiene que renunciar, segundo el cierre del Congreso. Los dirigentes dejaron entrever que no todas las organizaciones populares de Juliaca participarán, ante ello solo se realizarán movilizaciones por el centro de la ciudad de Juliaca.